Compañeros del gremio transportador Hoy 23 de agosto, siendo las 9 de la mañana Quiero dejarles una reflexión Estoy aquí en Loma Linda Aquí a 200 metros del puente peatonal Se me rompió un bocino y se me salió una rueda Y quedé ahí, gracias a Dios Afortunadamente no pasó nada Ya aquí ya me voy a desbarar Pero que les quiero dejar Cuando yo me cuadré Que vi que el carro cayó Yo me cuadré La llanta salió aquí rodando despacito, despacito Venía una mula detrás mío Y yo sí vi que el señor se bajó Ahí más adelantico Y de pronto el hombre viene a auxiliarlo a uno A preguntarle que le pasó o algo Entonces yo me bajo el vehículo pues a mirar Tan, 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 a mirar Bendito mi Dios Pequeño arreglo Me bajo porque yo me bajé Y me puse a mirar aquí lo de la rueda Y a los 5 minutos me llegaron ya unas personas A mirar la carga, que carga llevo Uno manejo unas motos A ver como lo roban, como la atracan a uno Como le hacen el daño Dios los bendiga Lo que les estoy dejando es una reflexión Imagínense que el compañero para Allá adelante Una llanta continental Se la puse hace 2 meses Se enllanté mi carro El hombre paró La recogió La echó en el portarepuesto Y salí y se fue ¿Cómo la ven compañeras? No sé si de pronto usted llega a mirar este video No le deseo mal Ojalá la llantica le trabaje patrón Ojalá hasta el ring le sirva Pero eso no se hace patrón Arriba en los cielos hay un Dios Que el todo lo ve El todo lo ve Yo compro la llanta Ya Hoy me tocó perder Yo pierdo, no pasa nada Pero eso no se hace patrón En vez de haber parado a preguntar Cómo está uno o algo Cómo va a parar A llevarse la llanta patrón Eso no se hace Ojalá este video se viralice Y ojalá en algún momento Usted lo pueda ver Dios lo bendiga Y que le vaya muy bien Pero eso no se hace La palabra de Dios dice Que lo que uno hace Y lo que uno le desea al prójimo De eso mismo recibe patrón La ley de la compensación Entonces Dios lo bendiga Y con este video ¿Qué quiero decirles? Cada vez que veamos un compañero En la calle hermanos Y podemos servir Sirvamos Sirvamos Dios es grande Mire Aquí me dejó Ya llegaron la gente A ayudarme Ya llegó un policía Ahí me está cuidando No pasa nada La plata se gana La plata se gasta Pero Eso no se hace Señor Si llega a ver este video Dios lo bendiga Y lo guarde Dios lo guarde Dios lo ilumine Pero Ojo con sus actos Ojo patrón Ojo Porque Eso trae sus consecuencias Y no de parte mía Sino celestiales De parte del todopoderoso Dios les bendiga Cuídense en las carreteras Y Pa'lante mis hermanos Pa'lante Mis compañeros A vemos gente buena Hay gente no tan buena Pero bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video